de la unidad en Falcón. Estabilidad para la República. Jorge Rodríguez asegura que elecciones regionales consolidarán la paz en el país. Nuevo fenómeno climatológico. Tormenta tropical Nate se dirige a la península de Yucatán. Empate vino tinto. Venezuela y Uruguay pactaron a cero goles en Pueblo Nuevo. Por la corona universal Miss Venezuela 2016, Casey Sayago está lista para representar a nuestro país. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes Venezuela, gracias por acompañarnos. Feliz viernes para todos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Lirio Pérez y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la suscripción de cinco acuerdos entre Venezuela y Turquía para fortalecer los lazos de cooperación bilateral, luego de reunirse en Ankara con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. El mandatario venezolano adelantó que los ministros de Economía de ambos países están negociando iniciativas de inversión para desarrollar el comercio. señaló que entre los convenios firmados incluyen el desarrollo y complementariedad tecnológica productiva en el campo de la agricultura y la ganadería. En este sentido, el jefe de Estado calificó como un éxito total la comisión mixta entre Venezuela y Turquía. El acuerdo para el desarrollo de las comunicaciones aéreas donde concedemos todo el apoyo legal y logístico para que el vuelo que une Estambul con Caracas bueno, se desarrolle, se consolide y sea la punta de lanza de la cooperación en transporte aéreo. En segundo lugar, hemos firmado un acuerdo que es un plan del desarrollo turístico conjunto. Desarrollo turístico en un periodo que estamos fijando entre el año 2017 y 2019, dos años para echar las bases de lo que se vislumbra grandes inversiones para el desarrollo turístico de nuestras dos regiones, nuestros dos países. Hemos firmado un documento de cooperación en materia de seguridad, de seguridad de nuestros países para el combate contra el crimen transnacional y todas sus formas de expresión. Son cinco temas muy importantes que expresan lo que es la voluntad, una voluntad de hierro por avanzar en una nueva era de las relaciones entre Turquía y Venezuela. En su visita al país euroasiático, el mandatario venezolano se reunió con autoridades de la Gran Asamblea Nacional de Turquía y presidió la Comisión Mixta Intergubernamental Venezuela-Turquía. Más temprano, el presidente Maduro recibió el título honorífico de Amistad Eterna de manos del rector de la Universidad de Ankara, Erkan Ibis. Como parte de sus actividades, también visitó el mausoleo de Mustafa Kemel Ataturk, fundador y primer presidente de la República de Turquía, a quien le colocó una ofrenda floral. Los cancilleres del llamado Grupo de Lima exhortaron a las autoridades venezolanas a velar por la transparencia e imparcialidad en las elecciones regionales. En un comunicado, los diplomáticos de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú consideraron que los comisiones del 15 de octubre deben realizarse en el marco de la Constitución y las leyes para los procesos electorales. El Grupo de Lima también pidió al CNE que garantice la libre participación de todos los candidatos y la presencia de observadores internacionales durante la jornada. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, calificó de injerencista y contradictorio comunicado difundido por el llamado Grupo de Lima sobre las elecciones regionales en Venezuela. A través de Twitter, el canciller venezolano acusó a los diplomáticos de los 12 países de la región de subordinarse ante los intereses del gobierno de Estados Unidos. Arreaza considera que con esa misiva, el Grupo de Lima reconoce las fortalezas de la democracia venezolana. A su juicio, el grupo de cancilleres quedará marcado en la historia de la diplomacia como subordinado a los intereses imperiales. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, anunció el respaldo de su organización política al candidato de la gobernación del Estado Falcón, Eliezer Sirit. Gaviria señaló que el candidato por la unidad representa al sector pesquero y agricultor de la entidad. Desde este símbolo de Venezuela y de Falcón, como son los médanos, Puente anuncia su respaldo decidido y restricto, firme, a la candidatura de Eliezer Sirit a la gobernación de Falcón. Diputado a la Asamblea Nacional, parlamentario regional, alcalde, conocedor de su Estado, particularmente del sector pesquero, del sector agrícola, del turismo, del sector petrolero, Eliezer Sirit es la carta de triunfo en Falcón para las fuerzas democráticas, para las fuerzas del cambio. Puente se suma a la candidatura unitaria de Eliezer Sirit y hará campaña decidida para su triunfo. Desde los médanos de coro, símbolo que identifica a nuestro Estado, recibimos el apoyo de Puente, partido de una gran valida nacional que hoy viene a sumar su voluntad para que logremos la victoria el próximo 15 de octubre. La dirigencia del partido Puente aseguró que con el respaldo al candidato, Eliezer Sirit, buscan concretar un cambio político en el país en los venideros comicios regionales. Durante un recorrido en el Estado Lara, Jorge Rodríguez, jefe de Estrategia y Propaganda del Comando de Campaña del PSUB, aseguró que las elecciones regionales que se llevarán a cabo este domingo 15 de octubre se convertirán en el complemento para consolidar la paz y la estabilidad de la República. Rodríguez expresó que los comicios de gobernadores complementarán las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, denunció lo que considera una mala gestión de la gobernación del Estado Lara, quien a su juicio ha incumplido con las promesas y compromisos elementales. Estuvo acompañado por la candidata a la gobernación del Estado Lara, Carmen Meléndez, la cual señaló su compromiso por atender las necesidades del pueblo larense. El comando en defensa del voto de la mesa de la Unidad Democrática rechazó la sentencia de la sala electoral que ratificó el plazo para la sustitución de candidatos. A esta hora hacemos un contacto con nuestro reportero, Manuel Covela. Adelante, Manuel, te escuchamos. Muy buenas tardes, Lirios. Efectivamente, el pronunciamiento de la mesa de la Unidad Democrática estuvo a cargo del diputado Tomás Bonipa, quien es el coordinador del comité en defensa por el voto de la alianza opositora. El plazo para las sustituciones de candidatos venció anoche a las 12 del mediodía y la sentencia de la sala electoral ratificó precisamente que este procedimiento se puede hacer hasta 10 días antes de la elección. El diputado Tomás Bonipa hizo un llamado a la población a votar a favor de la tarjeta que contenga el nombre y el rostro de los candidatos que fueron seleccionados en primarias y designados por consensos para las próximas elecciones regionales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Tomás Bonipa. La tarjeta de la unidad en cada estado es la tarjeta donde aparezca la cara, el nombre y el apellido del candidato que escogió la unidad en primarias o en consenso y que en definitiva es el candidato único de la oposición. Las demás tarjetas donde aparezca un candidato que haya participado en una elección primaria y que no haya salido favorecida son tarjetas que terminarán siendo nulas, por lo cual no deben ser opciones para ningún venezolano. Bien, esa entonces fue parte del pronunciamiento que hizo Tomás Bonipa, quien en la rueda de prensa está acompañado por el coordinador del Comando Nacional de Campaña de la Mesa de la Unión Democrática, Gerardo Blay, quien agradeció el pronunciamiento que hizo el grupo de Lima, 12 cancilleres de naciones suramericanas, quienes ofrecieron su apoyo a los candidatos de la oposición y también agradeció el llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana a participar en las elecciones a gobernadores del próximo 15 de octubre. Es la información, continúen por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Gracias Manuel. Continuamos con más. El presidente del gobierno de Cataluña, Charles Piot-Dumont, decidió retrasar para el próximo martes su comparecencia en el Parlamento Regional para explicar cómo proceder tras el referéndum de independencia celebrado el pasado 1 de octubre. A diferencia de su primera petición, Piot-Dumont solicitó acudir para informar sobre la situación política actual, sin mencionar una eventual declaración unilateral de separación y sin aludir a ningún artículo de la ley que daba amparo a la votación, también suspendida por el Tribunal Constitucional. La petición del presidente de Generalitat se conoce luego de que el Tribunal Constitucional español suspendiera el pleno parlamentario convocado para este lunes en Cataluña. A cinco días del peor tiroteo masivo en la historia reciente de Estados Unidos, la policía cree que Stephen Paddock, el agresor de Las Vegas, pudo haber contado con ayuda en la preparación del ataque. Los oficiales han recalcado que el ataque fue premeditado y cautelosamente planificado. Se conoció que Paddock fue visto con una mujer que no era su pareja en los días previos a la noche del domingo. Además, aseguran que el hombre de 64 años planeaba escapar tras abrir fuego y que previamente había alquilado habitaciones de hotel en otras ciudades para vigilar dos festivales de música. Hasta el momento, las autoridades han recuperado 47 armas de fuego en tres localizaciones y se ha confirmado que Paddock tenía 22 kilos de explosivos y cerca de 1.600 bales en su automóvil. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, tragedia. Varios menores murieron tras incendio provocado en una guardería de país suramericano. Los detalles en tan solo minutos. Domingo 15 de octubre, elecciones regionales. Democracia 2017. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseguró que la entidad que dirige es la más segura del país. García Carneiro indicó que su prioridad en caso de quedar reelecto es apuntar directamente a fomentar el potencial turístico de la ciudad a través de la creación de infraestructuras, así como buscar ser un estado no dependiente de Caracas. En el año 2008 teníamos una seguridad, pero vertiginosa, una inseguridad grave. Hoy nos presentamos como el estado más seguro. Por eso es el embellecimiento de la ciudad. Por eso la necesidad de crear infraestructura que le agrade a los visitantes. Nosotros hemos apuntado en ese sentido. Informó que se han solventado otros problemas de vialidad con la construcción de elevados que permiten agilizar el tránsito, así como inconvenientes con el aseo y el agua, donde se sustituyeron 34 kilómetros de tubería que conectan el río Tui con la ciudad. El secretario general de Partido Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, aseguró que el poder electoral aún tiene tiempo para hacer las sustituciones de candidatos. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Omar Ávila explicó que luego de la interpretación del recurso interpuesto ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, las rectoras del ente comercial tienen 72 horas para hacer las sustituciones de candidatos a las regionales de forma manual, como lo establece el artículo 257 de la Constitución Nacional. Por la sentencia como tal, se venció el laxo. Era hasta anoche a las 11 y 59. No abrieron el sistema. Eso ya por esa vía no se puede hacer. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? El 257 te garantiza que se tiene que hacer justicia. Y la forma de hacer la justicia es que ellas tramiten los cambios de manera manual, directa, de manera administrativa, a través del Consejo Nacional Electoral. El diputado Ávila también dijo que de no recibir respuesta en este lapso, acudirá este lunes 9 a la sede del Consejo Nacional Electoral a solicitar que se hagan las sustituciones, pero esta vez basados en el artículo 62 de la Ley de Procesos Electorales. En Chacahito, Euclides Sotillo, Noticiero. Venevisión. Gracias, Euclides. Héctor Rodríguez, candidato a la gobernación de Miranda, aseguró que debido al abandono, ese estado tiene las peores vías y un mal sistema de transporte. También planteó aumentar la distribución de los clubs en esa localidad. Liz Flores nos informa. Durante un encuentro con los cultores del estado Miranda, Héctor Rodríguez afirmó que el actual gobernador de esa entidad eliminó los institutos de la juventud, de las mujeres y la cultura. Secuestraron la gobernación y el gobierno regional ha servido a los intereses del grupito que la secuestró. Ha servido a dos candidaturas presidenciales. Ha servido a la confrontación, a la violencia y a dos guarimbas. Para lo que no ha servido es para la seguridad. Para lo que no ha servido es para la vialidad. Para lo que no ha servido es para el transporte. Para lo que no ha servido es para la educación. Para lo que no ha servido es para la cultura. El candidato Chavita para la gobernación de Miranda también se reunió con las madres cocineras del programa de alimentación escolar. Más allá de reivindicar los derechos laborales de las madres cocineras de Miranda, de los maestros y las maestras de Miranda, de todos los trabajadores de la gobernación de Miranda, porque a todos los están maltratando igual. No les pagan su ticket de alimentación completo, no les homologan su salario, no les dan su titularidad, no hay planes de formación, no hay planes de protección social. Eso es inaceptable. Además porque la gobernación de Miranda es la segunda gobernación con más presupuesto del país. Han administrado 16 mil millones de dólares en ocho años. Héctor Rodríguez asegura que de ganar la gobernación de Miranda, incrementará el programa de alimentación escolar, homologará los ingresos de las madres cocineras y reivindicará los sueldos tanto de los maestros como de los trabajadores. Además tiene un plan para reiluminar las principales vías que según él están en la oscuridad. Desde los teques de Estado Miranda, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Gracias Liz. El también candidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, aseguró que como parte de su plan de gobierno fortalecerán los planes educativos existentes en la entidad y la formación de los docentes. Ocariz resaltó la importancia de la alimentación escolar y afirmó que en Miranda miles de niños la reciben diariamente. Vamos a, y es una cosa que queremos innovar este mismo año, a mejorar y a fortalecer las instalaciones físicas de las escuelas con la participación de las comunidades educativas y de las comunidades en general alrededor de las escuelas. Es decir, nosotros hoy venimos a darle un mensaje de tranquilidad, pero también de fortalecimiento a todos los planes en materia educativa y a todas las escuelas públicas regionales del Estado de cómo la vamos a fortalecer a partir del próximo 16 de octubre, el día siguiente, a que ganemos la gobernación. Por eso invitamos a todo nuestro pueblo a que esté muy atento, que esté muy proactivo, que esté muy activado también para ayudarnos a todo este grupo de Airways que son los que llevan a cabo la dirección de la educación en nuestro Estado para seguirla fortaleciendo, para seguir estando orgullosos de nuestras escuelas, de nuestra educación y por supuesto lo que se invierte hoy en educación es un ahorro en mañana en delincuencia. Siempre lo hemos visto así, por eso creemos que hay que fortalecer profundamente la educación pública, la educación ciudadana y ese es nuestro compromiso. Estas declaraciones se las ofreció durante un encuentro con maestros del Estado Miranda. El presidente de PDVSA, Nelson Martínez, sostuvo una reunión con el vicepresidente ejecutivo para las Américas de la petrolera estatal italiana Ente Nacional Hidrocarburi, ENI, Federico Arisi, para potenciar los proyectos conjuntos en materia gasífera. Durante el encuentro abordaron la participación de ENI y los avances en materia de producción de gas natural en el bloque Cardón 4 del proyecto Rafael Urdaneta en el Estado Falcón. En donde estiman aumentar la producción de 540 a 850 millones de pies cúbicos de gas natural, lo que supone un incremento de 310 millones. La empresa italiana forma parte de los socios estratégicos de PDVSA por su participación e inversión en áreas como la producción de crudo extrapesado en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, de crudo mediano en costa afuera en el Golfo de Paria y de la producción de gas natural y condensados en el Golfo de Venezuela. La inflación acumulada hasta el mes de septiembre de 2017 llegó a 536.2% según el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional. El diputado y economista Ángel Alvarado explicó que desde que el Gobierno Nacional detuvo la cotización de dólares en el mercado DIPRO y DICOM, se ha acelerado la depreciación del tipo de cambio y con ello el aumento de precios de productos y servicios. Alvarado propuso elaborar un plan antiinflacionario que ofrezca seguridad jurídica a las empresas. El parlamentario destacó que ese índice es un indicador estadístico que mide la variación de los precios en la canasta de bienes y servicios de la familia venezolana y aseguró que emplea la misma metodología que el Banco Central de Venezuela. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Paciente de 9 años de edad necesita con carácter de urgencia hembrel en ampollas de 50 miligramos, metotrexato en tabletas de 2.5 miligramos y prednisona de 5 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0426-340-1945. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Domingo 15 de octubre. Elecciones regionales. Democracia 2017. Comenzamos a revisar información internacional en lo que pasa en el mundo. Tenemos que la tormenta tropical Nate se dirige este viernes a la península de Yucatán, en México. Después de sus fuertes lluvias, dejarán al menos 22 muertos en Centroamérica. Costa Rica ha sido el país más afectado, con 7 mil refugiados, 30 desaparecidos, inundaciones y daños a la infraestructura y agricultura. Está previsto que el fenómeno se fortalezca en los próximos días y que alcance la costa de Estados Unidos como huracán. En Brasil, cuatro niños murieron y otras 20 personas resultaron heridas en un incendio provocado en una guardería del estado de Minas Gerais. La situación se registró luego de que el vigilante del centro arrojara un líquido inflamable sobre sí mismo y los menores para posteriormente prender fuego. El sujeto presuntamente sufría de un trastorno mental y murió por las graves quemaduras. En Rusia, 19 personas murieron luego de que el autobús de pasajeros fuera arrollado por un tren cerca de Moscú. El hecho se produjo después de que el vehículo se detuviera cuando cruzaba una vía y mientras la mayoría de las personas dormían. Aunque el maquinista activó el freno de emergencia, la distancia fue insuficiente para evitar la coalición. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó de forma unánime una resolución que autoriza a la misión en Colombia monitorear y verificar el cese al fuego entre el gobierno y el ELN. El documento aprueba añadir hasta 70 observadores internacionales para vigilar el acuerdo que finaliza el próximo 9 de enero. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en vivo y directo. La renta petrolera se ha acabado. Yo le digo al pueblo venezolano que hemos iniciado una nueva era. Y el año 2017, lo dije desde el primero de enero, este año 2017 es el primer año de la nueva era post-petrolera de la economía venezolana. Y cueste lo que cueste, tenemos que impulsar poderosos motores que diversifiquen la generación de riqueza en el país, la generación de una nueva economía. Por eso le digo a los empresarios de Turquía, que tienen fama de ser buenos inversionistas, de descubrir las oportunidades. Venezuela es la tierra de la oportunidad en este tiempo del siglo XXI. Venezuela tiene todas las condiciones para convertirse en un país potencia en el marco de la América del Sur, de la América Latina. Así que yo les vengo a decir bienvenidos todos los inversionistas que quieran participar de este esfuerzo de diversificación económica y de creación de los motores nuevos del crecimiento y del desarrollo. En todos los campos, de la minería, de la petroquímica, del petróleo, del gas, del turismo, de la agroindustria, de la industria, de la industria pesada, de la liviana, de la banca, de la finanza, de la agricultura. En todos los campos, en el campo de la agricultura, Venezuela tiene, como saben ustedes, un clima estable, tropical. Prácticamente la misma temperatura durante todo el año. 100 años de abandono del campo nos han pesado bastante. Retomar el trabajo en la tierra con la mano en el campo para producir ha costado lo que nosotros decimos Dios y su ayuda. Hacemos otra pausa. En breve, revelación. Chino y Sixto se unen a la noche más linda del año. Los detalles con Cariel y cuadros. El paciente Lorenzo Capazzo necesita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan ayudar, favor dirigirse a la clínica Sanatrix aquí en Caracas. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Domingo 15 de octubre. Elecciones regionales. Democracia 2017. El cardenal George Pell, jefe de finanzas del Vaticano, comparecerá ante un tribunal australiano en marzo para determinar si existen pruebas para juzgarlo por presunta pederastia. El religioso acudió este viernes por segunda vez a la corte desde que fue acusado de abuso sexual a menores. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre el número de casos en los que estaría implicado. Sin embargo, se cree que los supuestos delitos ocurrieron cuando era sacerdote en Bellar y era arzobispo de Melbourne. Comenzamos noticias de deportes con fútbol sudamericano. Porque la selección de Venezuela estremeció a Pueblo Nuevo al empatar a cero con su similar de Uruguay en la penúltima fecha clasificatorial mundial de Rusia 2018. A través de la pantalla de Benevisión, toda Venezuela fue testigo del dominio vino tinto que generó innumerables servicios desde los costados y amenazó la portería de Fernando Miflera en múltiples ocasiones. Nuevamente, el arco vino tinto permaneció inmaculado tras una impecable actuación de Wilker Pariñez. Los dirigidos por Rafa Dudamel sumaron su tercer empate consecutivo en el ciclo mundialista con lo que mantienen viva la promesa de una nueva y mejorada generación vino tinto. En el Metropolitano de Barranquilla, Paraguay sorprendió a Colombia en los últimos minutos de juego para conseguir una victoria 2-1 que los acerca a la clasificación. Falcao había dado la ventaja a los cafetaleros, pero Tacuara, Cardoso y Antonio Zanabria se encargaron de revertir las acciones entre el minuto 88 y el agregado. Con el resultado, Colombia sigue cuarta con 26 puntos, mientras que Paraguay llega a 24 unidades. Suerte contraria a la de la selección albiceleste que, para sorpresa de todos, permanece fuera del mundial tras empatar a cero con Perú en la bombonera. Messi acechó en varias ocasiones el arco peruano, pero no logró concretar y los de San Paoli quedaron en la sexta posición, incluso por debajo de Perú, que aún apuesta por la repesca. Nos vamos al mejor béisbol del mundo en el Minute Maid Park, donde José Altuve despachó tres cuadrangulares que aseguraron la victoria de Houston sobre Boston ocho carreras por dos en el primero de la serie divisional. Altuve voló la cerca en el primer quinto acto ante el abridor Crisei y repitió la fulminante dosis en el séptimo ante Austin Maddox para convertirse apenas en el noveno hombre en las grandes ligas en conectar tres estacasos en un encuentro de post-temporada. Por su parte, Marwin González aportó un par de rayitas con un doble en cuatro turnos. Y en Venezuela todo está listo para que se escuche la voz de Playbol. La temporada 2017-2018, que se jugará en honor a Rubén Mijares, fue oficialmente presentada este jueves por el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Juan José Ávila, y los directivos de las ocho novenas que hacen vida en la pelota local. A pesar de que había muchos nubarrones, nosotros siempre dijimos que íbamos a jugar béisbol, que iba a haber temporadas, desde el mes de mayo, cuando hubo la convención en Marquisimeto, empezamos a echar las bases de lo que iba a ser la temporada, hacer su calendario, su estructura, y ya estamos ya a la vuelta de la esquina. La próxima semana, el día 10, en cuatro parques, estaremos inaugurando la temporada de béisbol profesional. Respecto a las jornadas correspondientes al fin de semana electoral, los directivos informaron que los juegos serán reprogramados a conveniencia de los equipos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cariel Escuadros y esto es Estrenos de Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la tercera edición de La Magia de Cermis, que es este sábado y usted no se lo puede perder. Desde el Gran Estudio 1, Venevisión transmitirá la tercera gala de La Magia de Cermis. En esta edición, un nuevo grupo de candidatas mostrarán sus talentos y le demostrarán al jurado que están preparadas para llevar la corona de Miss Venezuela 2017. Además, conocemos otra historia de una gran mujer. Ejemplo para todos en la sección, Ellas también son bellas. Seguimos con buenas noticias. Chino Miranda y Sixto Rey revelaron que formarán parte de la noche más linda del año, el Miss Venezuela 2017. Los venezolanos revelaron en exclusiva en el programa Portadas, que serán parte de las atracciones musicales el próximo 9 de noviembre, durante la edición número 65 del Miss Venezuela. El concurso de belleza más importante del país es también el escenario por excelencia de grandes figuras nacionales, que luego han alcanzado su internacionalización, como es el caso de Chino Miranda y Sixto Rey. Y nuestra Miss Venezuela 2016, Casey Sayago, compartió con nosotros los detalles de su participación en el Miss Universo. La soberana de la belleza está lista para su próxima participación en el certamen universal que este año se realizará en Las Vegas. Casey Sayago, de la mano del zar de la belleza Osmel Sousa, y la organización Miss Venezuela se ha preparado arduamente para enaltecer el nombre de nuestro país. Hola, queridos amigos. Yo soy Casey Sayago, Miss Venezuela Universo 2016. Y bueno, estoy demasiado contenta, feliz hoy día de mi cumpleaños y mucho más feliz aún por anunciar que está todo listo para el Miss Universo. Ya solamente queda hacer maletas, dejar que pase un poquito el tiempo para pulir esos detalles, pero ya vamos listos con maleta en mano para el Miss Universo. Estoy muy contenta, he tenido muchas oportunidades grandísimas acá en el canal, animando más allá de la belleza, participando ahorita en portadas. De verdad que esto ha servido muchísimo para mi preparación. Y bueno, tranquilo que vamos con todo para decir Venezuela ante el universo. ¡Los quiero muchísimo! Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Gracias Carielis, nos toca hacer otra pausa. Así es, al regreso en la entrevista a Benevisión estaremos conversando con el constituyente Juan Carlos Alemán. Silvia Loureiro necesita con urgencia Aldomet en tabletas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-510-8989. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Entrevista Benevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Benevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan Carlos Alemán, constituyente, vicepresidente de la Comisión de Poder Público. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en Benevisión. Y bueno, vaya un saludo para, por supuesto, para ti, todo el equipo técnico y los usuarios y usuarias. Es muy importante comenzar a revisar el rol que cubre la Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo en el escenario internacional. Hemos revisado las distintas acciones del gobierno de Estados Unidos, de Canadá, respecto a Venezuela. Y muchos vinculan estas sanciones a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, Almagro, como representante de la OEA, emitió un cuarto documento donde pide a otros gobiernos sancionar a Venezuela para rescatar la democracia. A su juicio, ¿cómo se interpretan estas acciones? Bueno, una orden del imperio norteamericano. El presidente Donald Trump precisamente anunció severas sanciones si se daba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente está en el marco jurídico venezolano, que está contemplada en nuestra Constitución, y que fue muy amplia y muy abierta. Todos los sectores que quisieron participar lo pudieron hacer en igualdad de condiciones. Sin embargo, dada la política imperialista norteamericana, se da esa situación. Y bueno, debemos recordar que el señor Luis Almagro es simple y llanamente un actor que está al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano. Nosotros, sin embargo, estamos cumpliendo un mandato. Primero, es una convocatoria hecha a través del gobierno nacional, dentro de sus facultades, 347, 348, 349. Y adicionalmente a eso, es un compromiso que adquirimos con los venezolanos y venezolanas. En mi caso, yo soy constituyente por el Distrito Capital. Tuvimos casi 700 mil votos en la plancha en la que yo iba. Eso es un gran compromiso para los caraqueños y las caraqueñas. Y más allá de eso, ahora, como vicepresidente de comisión, es un compromiso para con el país, porque significa adecuar el marco jurídico a los nuevos tiempos. Precisamente acerca de esos nuevos tiempos, la incorporación de Venezuela al conjunto de países que participan en estos vetos migratorios establecidos por Estados Unidos, que hasta ahora son ocho países, muchos consideran que esto pudiera someter a todo el país en una situación de aislamiento. ¿Ese escenario se maneja o piensan afinar a través de relaciones diplomáticas y tratar de sanear las relaciones con Estados Unidos y otras naciones? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, quien le corresponde llevar a dirigir la política internacional, ha sido muy diáfano en el mensaje que ha enviado al gobierno norteamericano y todos los actores internacionales que están en esta acción de tratar de presionar al gobierno venezolano y a los actores de los distintos poderes venezolanos a los fines de que doblemos en nuestra voluntad firme de seguir siendo libres, soberanos e independientes. Sin embargo, el presidente ha mandado mensajes ayer, antier, nuestro canciller en su discurso en la ONU, ratificado el compromiso del gobierno venezolano de reunirse, bien sea con el presidente Donald Trump, bien sea con la figura, el secretario del Departamento de Estado o quien ellos designen, precisamente para que prive el interés supremo de los venezolanos. Nosotros debemos entender que cuando se fijan este tipo de sanciones, generan incomodidad a todo el pueblo venezolano. Y no es fácil entender cómo el gobierno norteamericano pudiera quedarse tranquilo cuando nosotros estamos tomando también acciones. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos cotizar nuestro petróleo en una canasta de divisas, le pega directamente a la economía del gobierno norteamericano en atención a que estamos mandando un mensaje. Nosotros no somos los únicos que podemos tomar esas acciones. Ya hay otros países, por ejemplo, China, donde están cotizando sus transacciones económicas en otra canasta. Rusia lo está haciendo. Y hemos logrado, pues, el despertar de un movimiento antiimperialista, antiinjercista en las relaciones de los países. Yo creo que eso le molesta al imperialismo norteamericano y por eso tratan de acrecentar un poco esas acciones. Sin embargo, yo creo que en esta relación termina perdiendo el gobierno norteamericano. Porque uno se puede preguntar qué pasaría si en un momento determinado el gobierno venezolano no sigue enviando petróleo a los Estados Unidos. ¿Quién terminaría perdiendo? En esa medición a pulso entre Estados Unidos y Venezuela, usted dice que ganaría Venezuela. Pero muchos se preguntan, desde la perspectiva económica, cuando aún no tenemos un modelo productivo autosustentable, ¿qué pasará con los alimentos y los procesos de importaciones cuando se depende mucho de la economía de Estados Unidos? Bueno, fíjate, yo no es que diga quién gana o quién pierde. Yo creo que en este tipo de situaciones perdemos ambos. Pierde por un lado el pueblo norteamericano, no el gobierno, porque hay muchas empresas norteamericanas que tienen negocios acá. Y por otro lado, por supuesto, que sufren las penurias el pueblo venezolano, producto de esas sanciones que están aplicando. Sin embargo, en el libre juego de esas acciones que se reserva el gobierno venezolano, tampoco nosotros nos podemos quedar cruzados de brazos ante acciones que van dañando directamente las relaciones. Hemos sido, por eso reitero, hemos sido de parte del gobierno del presidente Maduro muy mesurado a pedirle, bueno, vamos a conversar, vamos a ver cuáles son los planteamientos que hay, vamos a reunir los cancilleres, si hay que reunir a los presidentes, vamos a reunirnos de presidente a presidente. Sin embargo, ha sido un diálogo, prácticamente un monólogo, porque el gobierno norteamericano lo que ha respondido es con sanciones. Sin embargo, nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos, porque precisamente buscamos el bienestar supremo de los venezolanos y las venezolanas. Y en esas búsquedas hemos acudido a otros mercados y a otros espacios donde tranquilamente se pueden conseguir, inclusive, condiciones favorables para nuestro gobierno y, en consecuencia, para el pueblo venezolano. Cuando acudimos, por ejemplo, al ALBA, a los países que integran el ALBA para la relación y desarrollo de nuestras relaciones económicas internacionales, es precisamente acudiendo a ese pensamiento muy parecido al nuestro, que lo que ratifica es el antiimperialismo. O sea, nosotros queremos que haya respeto. Y adicionalmente a que queremos que haya ese respeto, queremos que nuestras relaciones, las relaciones de los venezolanos, las decidamos nosotros. Vamos a un proceso electoral. Ese proceso electoral, ahí están quienes están inscritos en ese proceso electoral. Precisamente los que hasta ayer decían que no había democracia en Venezuela, los que hasta ayer decían que el sistema electoral era fraudulento. Esos que no reconocieron el sistema electoral ayer, hoy son candidatos a las elecciones en los distintos estados. ¿Qué va a hacer el gobierno norteamericano? Yo pregunto, en un caso negado, que estoy seguro que no va a ser así, si la oposición llegase a salir favorecida con la mayoría de las candidaturas en los estados, ¿qué va a hacer el gobierno norteamericano? ¿Las va a reconocer? Entonces reconoces una y no reconoces otra. Entonces nosotros lo que queremos es que haya reglas en juego claras y, por supuesto, una relación de respeto. Acerca de ese reconocimiento, viene a la memoria de otros procesos electorales donde se ha planteado la idea de la firma de un documento de reconocimiento de resultados. ¿Cree usted que es necesario, en este momento, cuando hay fases exploratorias de diálogo, que hasta ahora ha sido infructuosa, que exista una conciliación para el reconocimiento de esos resultados electorales? Bueno, mira, de la derecha venezolana se puede esperar cualquier cosa. Así como nosotros todavía estamos esperando que el señor Ramos Alú, quien dijo que tenía las pruebas de fraude en las elecciones del año 2006, las presente y le mintió al país una vez más y cada vez salen con cosas distintas en cada proceso, nosotros no estamos esperando de ellos más allá que el reconocimiento a la voluntad del pueblo. Nosotros perdimos las elecciones en el año 2015. La Asamblea Nacional fue favorecida, o mejor dicho, salió favorecida con el voto del pueblo en el 2015. Y ellos tuvieron la oportunidad de tener su Asamblea Nacional y trabajar para el pueblo. Sin embargo, no hubo esa voluntad. Hubo la voluntad, desde el momento que se instalaron, en sabotear, en boicotear. Y posteriormente a eso, el presidente Nicolás Maduro, en más de una oportunidad, envió mensajes al Poder Legislativo y le dijo, bueno, va a que sentarse a conversar en pro del país. Y nunca lo hicieron. Siempre le dieron una patada a la mesa. Nosotros seguimos creyendo en el diálogo, pero por supuesto, vamos a un proceso electoral. Y en ese proceso electoral, nosotros lo que sí decimos es que reconocemos la voluntad del pueblo. Si la mayoría del pueblo venezolano vota por los candidatos de la revolución bolivariana, tendremos nosotros la mayoría de los gobernadores. Si votan por los candidatos de la oposición, lo reconoceremos como siempre lo ha hecho un presidente demócrata como es Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que las nuevas autoridades electas en estas elecciones regionales deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto no constituye un acto de coacción? No, para nada. Fíjate, la Constitución es clara. Hay un poder que emerge del poder originario, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y así como todos los poderes acudieron precisamente a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, no podemos nosotros ahora permitir que las autoridades que vayan a ser electas incurran en el desacato a ese poder constituido. Deja ver el equilibrio. Y ese equilibrio se constituye precisamente en el reconocimiento. Y ese reconocimiento y subordinación es porque así lo mandata la Constitución, no es un invento del presidente Nicolás Maduro. Además, la Asamblea Nacional Constituyente tampoco es que se constituye en un tribunal inquisidor. Simple y llanamente lo que sí nosotros queremos es que haya el equilibrio y el respeto. Por ejemplo, yo te planteo, el Consejo Nacional Electoral, los cinco rectores estuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente. Fueron cuatro. Un quinto manifestó su subordinación al poder constituyente porque sabe, porque reconoce que es el poder originario y lo hizo por escrito. Y así mismo sucedió con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, lo que se está planteando en este momento es que no se vaya a constituir en las gobernaciones donde la derecha seguramente vaya a obtener la voluntad del pueblo unos espacios para la división, para la fractura, para la secesión del territorio o para la conspiración. Los gobernadores que sean electos y electas deben dedicarse a gobernar para resolver los problemas de sus ciudadanos. Y eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere un gobernador así como no quería una Asamblea Nacional para ir a torpedear al Ejecutivo Nacional o para ir a un enfrentamiento permanente porque eso no beneficia en nada. Hay garantías desde el punto de vista legal de que no va a haber modificaciones en las leyes en cuanto a las competencias que adquieran los gobernadores que asuman luego de estas elecciones regionales porque muchos dicen que la estrategia política que pudiera tomar el Ejecutivo es a través de la Asamblea Nacional Constituyente modificar para que los gobernadores sean subordinados al Consejo Legislativo. Esto lo decía General Ramos Ayub. Bueno, ya hablamos de ese personaje, de ese señor se puede esperar cualquier cosa. Sin embargo, nosotros lo que sí planteamos es que la Asamblea Nacional Constituyente tiene un rol. Le elaboraron una constitución y posteriormente a la elaboración de esa constitución y las normas que en ella se pauten, será el pueblo venezolano en el ejercicio soberano del voto quien decidirá si está de acuerdo con esa constitución o no. Y será el pueblo venezolano quien diga si está, conteste con ese texto constitucional. Así que nosotros, simplemente, eso son bufonadas del señor General Ramos Ayub, a quien no le prestamos mayor atención. Yo, aunque hay que reconocerle que como estrategia política, bueno, le dio un vuelco total a todos sus adversarios porque lograr la acción democrática creo que se constituyó ahora en la primera fuerza electoral de la oposición. Sin embargo, nosotros igualito los vamos a derrotar, siempre respetando la voluntad del pueblo. Juan Carlos Alemán, Constituyente, Vicepresidente de la Comisión del Poder Público. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrina. Así llegamos al final de la semana y de esta emisión. Recuerden, Noticiero Bonovisión, Canal 4 Report, ustedes deciden ser hasta el lunes.